¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro muy bien y estamos ya en Robile, aquí en Roblox. Ya hacía tiempo, la verdad, hacía falta podernos unir y hacer otro capítulo más. Bueno, en este video o este capítulo vamos a hacer unas actividades. Ahorita me encuentro con Perla, vamos a ir a visitarla a su casa, pero primero vamos a comer y vamos a darnos un baño. Está lloviendo, no sé por qué me ando mojando a lo tonto, pero bueno. Bueno, entonces como se darán cuenta, cambié de cámara, tengo otra cámara, estoy ocupando esta de mientras y estoy ocupando otro micrófono. Posiblemente tal vez tenga otro más para que se vea, bueno, que se escuche mucho mejor. Y bueno, este motivo de, creo que huelo muy feo, voy a comer algo primero. Entonces, como les decía, este capítulo también, aparte de que vamos a seguir nuestro rol, había grabado yo anteriormente un filete, se me tocó un filete. Ok, eso, vamos a cortarlo. Bájate, 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 eso. Había grabado un video en mi móvil, pero no salió muy bien la calidad, entonces no me gustó y no lo subí. Ya habíamos retirado el dinero en el banco y pues ya, ya tengo mis 10 mil. Entonces, este, vamos a comerlo, vamos a comerlo. Aquí, 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 nada más lo comemos. A ver, comer eso, comer. No, 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 quita esto, quita esto, cancelar. Otro poco más, come. Veo un helicóptero, escucho un helicóptero. En fin, no me he llenado. Creo que ahorita que, voy a agarrar otra cosa más. Otro, ahí está. Entonces, este, este video va a ser informativo porque pues para mencionarles a todos ustedes que vamos a finalizar, no Robile por completo, no. Si no, pensé bien y vamos a finalizar este, esta temporada que, que cuesta, ah, no lo he cocinado, se me olvida. Uh, es que esto de, de informar y, y cocinar no son buena combinación, eh. Entonces, pues para, para decirles a todos ustedes que, que vamos a terminar, eh, esta primera temporada, eh, como, bueno, dos motivos. Yo creo que, o tal vez hayan más. Pero uno de los motivos es que, que quiero darle un poquito de descanso al juego. Ya casi, o sea, obviamente no, o sea, no puedo creerlo, no manchen. Yo pensé sinceramente que nada más iba a ser así como, vamos a bañarnos. Yo pensé sinceramente que iba a ser así como nada más unos ocho o diez capítulos como máximo. Mas sin embargo, hemos hecho más de cuarenta capítulos. Yo creo que, yo me he encariñado muchísimo con el personaje. Me he encariñado muchísimo con, con el rol, con todos los amigos que hemos conocido. Estando en la ciudad, ha sido muy padre. Todo lo que hemos luchado para poder conseguir esta casa que tenemos. La, la camioneta, la, la pequeña Cheyenne. Y, ha sido tan sensacional pasar momentos, ir a, a, a la disco. O sea, todo, todo. Vamos a apagar la luz aquí porque, uff, luego nos las cobran, pero carísimo. Carísimo. Y no tenemos como para pagar. Bueno, sí tenemos, pero no, no voy a gastar tanto. Ahora ya casi estoy listo para ir a la casa de, de Perla. A ver, voy a ver si están las luces acá. Ah, aquí. Apaga, apaga, apaga. Ahí está. Todo apagado, bien, para que no nos llegue la luz tan caro. Y, bueno, también, ese es uno de los motivos para darle un pequeño descanso. Y porque quiero jugar y probar otros juegos. Yo sé que hay muchísimos también que son muy padres de, de rol. Por ejemplo, me recomendaron un Rosy Tizen. Que dicen que está muy bueno para, para rolear. Entonces, quiero probarlo. Vamos a ver aquí del vecino. Perdón, aquí el baño. No, no, está limpio, el baño está limpio. ¿Está apagado? No, no, no me fijé bien, a ver. Creo que está prendido. No, 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 está apagado. Es que no, no me doy cuenta. Se me pasan las cosas. A ver, apágalo. Ahí está, cierra. Ahora sí. Voy a decirle a Mel. Perdón, a P, ahí está Perla. Ya ando, ya ando listo. ¿Me mandas invitación? Bueno, vamos a que nos acepte la invitación. Ah, mira, ahí está Ronnie. Voy a saludar. Hola, Ronnie. ¿Cómo estás? Ahí está. Ahora sí salgamos. Y bueno, el otro motivo... A ver. Ahí está, ya ha cerrado. Bueno, entonces el primer motivo ya les comenté. El otro, es que luego me distraigo, porque como estoy aquí siguiendo el rol. El otro motivo es que también, pues... Ah, no, ya lo dije, ya lo mencioné. ¿Cómo entró? ¿Perla? ¿Cómo entraste? ¿Cómo entró? Sí, señor. Voy a decirle a Perla. A ver. ¿Cómo entraste? ¿Cómo entró? No sé cómo entró. Bueno, este... Le das clip a tu personaje. Desde el cielo. ¿Cayó del cielo? A ver cómo. ¿No será que ella... Bueno, la escuché por un helicóptero. No sé. La escuché por un helicóptero. Vamos a ver. A ver. Vamos a... Happy. Happy. Eso. Le das clip. Bien. Bueno, le voy a decir a Perla que pase. Lista blanca. Ahí está. Bien, pasa. Pasa, pasa. Que pase, que pase. Que vea mi casa. O sea, creo que obviamente ya... Ya ha visto mi casa. Mira. Esta es mi casa. ¿Don Tony? ¿Y es? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! No lo había reconocido. Aquí. Hola. Pasen. Bueno, ya tengo invitados. Ya tengo invitados. Pasen. Pasen, pasen, pasen. Uy. Necesito descansar. Necesito descansar. Necesito descansar. Voy a sentarme aquí un rato. Para recuperarme. Bienvenidos. A mi casa. Voy a prender las luces. No he prendido. Espérenme, espérenme, espérenme. Dejen prender las luces. O sea... ¡Ay! No puede ser. Justo esto me tiene que pasar en mi casa. A ver. A ver. Estoy perdido. Estoy perdido. No, no, no. ¿Qué estoy haciendo? No. A ver. Estoy perdido. No, 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 no. Es en... Ahí está. Uy. ¿Quién sabe qué estaba haciendo? Me atoré. Me atoré. Ahí está. Uh. Tu casa es muy grande. Sí, estoy. A ver. Déjenme prender las luces. Uh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué oso? ¿Qué oso que me hayan visto? Ahí está. Voy a cerrar la puerta. Ahí está. Perdonen, perdonen. No había, este... Sí, sí. Lo que gusten. Disculpen. No había prendido la luz. Si quieren descansar. Ahí está. La habitación. Ahí está. Es que tengo que tratar bien a mis invitados, obviamente. ¿Qué dice ahí? No sé. ¿Me podrías... ¿Cómo? ¿Cómo consigues? A ver. ¿Dónde está Ronnie? A ver. Ah. Vamos a darle permiso a... A Notoni ya lo tiene. Pero a Ronnie. A ver. Ahí está blanca. Ahí está. Pasen, pasen. Voy a decirles... De mientras iré a descansar un poco. Ahorita los debo. Ahorita los debo. Voy a descansar un poco porque ando muy cansado. Entonces... Ando muy, muy, muy cansado. Muy cansado. Aquí hay una habitación. Bueno, esta es mi habitación. Esta es mi habitación. Prender las luces. Con confianza. Con confianza. Con confianza. Yo voy a reponerme un poquito. Ah, bueno. Y la otra que ya la mencioné era que quería darle un poquito de descanso para probar otros juegos. Y también algo que les quiero comentar a todos ustedes. Ah, esta era la otra noticia. Quiero terminar el capítulo. No sé si lo termino con el capítulo 50 para cerrar con broche de oro esta temporada. Y me encantaría. Eso sí lo tengo planeado. Me encantaría. Voy a hacer un video. Apenas lo voy a hacer. Lo voy a editar. Donde voy a mencionarles a todos. A decirles a todos. Pues me encantaría a mí terminar esto con una gran fiesta con todos ustedes. A ver. Ya le dimos por eso a Ronnie. No sé. A ver. Déjenme, déjenme checar. Ronnie. Ya está en lista blanca. Ya está en lista blanca. Ya está. Creo que ya. Creo. Bueno. Ahora, Anthony. A ver. Anthony. ¿Dónde está Anthony? No lo veo. Anthony. 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 Es este. Ahí está. Listo. Ahora sí. Bueno. 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Perdón. Si vuelo mal. Tengo días. Sin ducharme. ¿Puedo entrar? No. No, no, no. No conozco. Solo quienes conozco. Solo quienes conozco. La verdad. No. No, es por ser mala onda. Pero solo quienes conozco. Voy a apagar la luz acá. Ahí está. Ah. ¿Un Tony 33? A ver. No sé si lo conozco. No sé. Pero bueno. Hay unos que tal vez no conozca. Dino. Dino. Pachón. Soy la chica de Instagram. La chica de Instagram. La chica de Instagram. Mi pésima memoria. Mi pésima memoria. Si me equivoco. Mi pésima memoria. A ver. ¿Ya le dimos permiso a Ronnie? Creo que ya. Creo que ya. A ver. Ronnie. Ya. Ahí está. ¿Y el baño? El baño. Está. Arriba. Uf. Sí que tengo invitados hoy. Sí que tengo invitados. Bueno. Les voy a poner. La chica que te dijo. Que quería jugar. Ah. Genial. Bueno. Voy a decirles chicos. Este. Este video. Será. También. Informativo. Les voy a comunicar. Para que sepan. Obviamente. Para. Uy. Para. El. Fin de. Temporada. Bien. Ahí está. Ahora sí. Ya estamos. Tenemos muchos invitados acá. Muchísimos. No puede ser. Aquí. 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 Hay que limpiar. O sea. Qué oso. Qué oso. Que tengamos invitados. Y tengamos que limpiar esto. Por eso siempre hay que. Tener la casa. Aseada. Limpiada. Alguien se está bañando. Ronnie. Uy. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Ups. Ronnie. Disculpa. No sabía que. Estabas. En el baño. O sea. No. O sea. Todavía que no limpiamos. Y todavía que. Que. Bueno. No sabía que iba a entrar a. A mi cuarto. O sea. Estaba el otro baño. Por acá. No me acuerdo. A ver. No. Esta es la habitación pequeña. No importa. Esta es la habitación pequeña. En fin. Para. Veo un helicóptero. Escucho un helicóptero. Ay. ¿Quién está ahí? Voy a decirle aquí. Perla. Tienes. Helicóptero. Nos tiene que dar una vuelta. Vamos. 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 Por atrás. Por atrás. Por atrás. Entonces. Esa era la otra que les iba a mencionar. Chicos. Voy a hacer el video. Para que. Pues podamos terminar esto. En transmisión. Voy a decirle. Me voy a trabajar. Ok. Tienes que. Darme. Una. Vuelta. En tu. Helicóptero. Sí. En serio. Tiene que dar una vuelta en su helicóptero. Porque la verdad. Que. Que necesito eso. Necesito eso. Veo a Perla. La veo más chaparrita. O yo crecí más. No sé. Pero la veo más bajita. No sé. No sé qué está pasando. En fin. Voy a ponerla. ¿Quiénes van? A ver. ¿Quiénes van? Perfecto. Vamos a ver. Cómo. Está. Tu casa. Son tres. Que pueden ir. Ok. ¿Quién. Más. Va. Ahí está. A ver. No sé quién más va. ¿Quién más anima? No sé. O sea. Hay muchísimos que están acá. ¿Qué está haciendo? Se puede subir por ahí. No sabía. No sabía. No sabía. Pero bueno. No sé quién más se anima a ir. Ahí está Ronnie. Voy a ponerla Ronnie. Ronnie. ¿Vienes? Vamos a ver. Si quiere venir Ronnie. Vamos a ver. ¿Dónde está Ronnie? Ronnie. Ronnie. Ah. Ronnie está cocinando. Ronnie está cocinando. No puede ser esto. No he quitado. Chicos. No he quitado esto. No he quitado. Qué oso. Pero bueno. Espero que Ronnie no se dé cuenta. Que cocine. Y que no se dé cuenta. Que tenemos aquí. Eso. Porque sería horrible. Si viera eso. Entonces. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Voy a fingir que. 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 Que estoy aquí. Relajado. Tranquilo. Y que no se ha dado cuenta. Que tengo ahí. Suciedad. Yo. ¿Dónde? Con nosotros. A la casa de. Perla. A ver. Si se anima a ir con nosotros. En la casa de Perla. Bueno. Está comiendo. Está arriba de mi mesa. Qué forma tan rara. De comer. Pero a ver. Qué dice Ronnie. A ver. Qué dice. Ok. Vamos. Sale. Perla. Perla. ¿Dónde estás? Perla. Perla. Ahí está arriba. Está arriba. Está arriba. Está arriba. Estacionando. El. Helicóptero. En mi casa. ¿Eh? En mi casa. En mi casa. Voy a activar mis juegos artificiales. Eso. Bien. Vamos a subirnos. Sale. ¿Cómo me subo? No sé. No sé si me subí. A ver. Creo que ya me subí. A ver. ¿Sólo entro? Ah. Ok. Ah. Ok. Ok. Tiene que darme permiso. Tiene que darme permiso. Wow. Si no me voy a caer como esa vez. Ya. Creo que ya están. Creo que están. A ver. Nada más que me dé permiso. Y ya. Este. Ya entramos chicos. Vamos a ir a un viaje. Dejamos la casa. Dejamos la casa con las puertas abiertas. Todo abierto. No puedo meterme. A ver. Creo que ya. A ver. No, no, no. No quiero conducir. Quiero. Sentarme. Ahí está. Listo. Vámonos. Vámonos chicos. Vámonos de viaje. Vámonos de viaje. Con todos. Con todos. Está genial. Entonces. Ahora sí. Les voy a terminar de decir. Es que me distraigo en el rol. Una disculpa. Me distraigo en el rol. Está súper. Entonces voy a hacer un video. Donde obviamente les voy a mencionar. Qué día. Para que sepan todos la hora de la transmisión. Quiero terminarla con una transmisión. No. Se cayó Ronnie. Se cayó Ronnie. No la vi. Para que todos podamos. Este. Qué. No me digan que esa es la casa de. De perla. No me digan que esa es la mansión de perla. Porque yo. No puede ser. Me va a dar el patatús. Sí. Sé que esa es la casa de perla. Está muy grande. Está muy padre. Y no tengo auto. ¿Dónde estará? Bueno. Aquí vemos la ciudad un poquito. ¿Qué es esto? ¿Qué son esas monstruosidades de casa? Están muy grandes. Están demasiado grandes. Ah. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya la vemos. 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 Sube. Sube. Ahí está. Ahora sí. Vámonos. 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 Para que lo terminemos todos juntos. Este. Esta temporada. Esta primera temporada de Robay. Que la verdad ha sido tan estupenda. Y quiero que vayamos a día de campo. Bueno. A acampar en la noche. Que casa. Y ir a la disco. A bailar un poquito. A convivir. Y pues yo creo que también sería padre. Algunos yo creo que probablemente estarán conmigo en Discord. Otros probablemente como estarán en la transmisión. Pero estaría tremendo. Entonces vamos a ver. Uf. Creo que se nos da un poquito de lag. Creo que se nos da un poquito de lag la mega mansión. Un poquito. Un poquito. Un poquito de lag. Bueno. Si nos da algo de lag. No. Es que sí está súper poderosa su casa. Vamos arriba. Aquí. Ah ya. Ya volvió. Ya volvió. Voy a decirle a Perla. Perla. Explícame esto. Esta casa tan grande. Es tuya. O sea. Sí. Obviamente que es suya. Pero así como que. O sea. Como. Impactado. ¿No? Impactado. Impactado por. 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 Por la casa. Creo que lo voy a poner así. Así lo voy a poner de portada. Así me gustó. Está. Está demasiado. Enorme. Tu mansión. Y todavía dice que no. Ya no le gusta. Vamos a ponerle aquí. Wow. No, no, no. Es wow. 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 Ahora vamos a ponerle por acá. Uf. Disculpen por el lag. Que le. Gancia. La de. Francia. Vamos. Pues bueno chicos. Nos vamos a laggear un poquito demasiado. Pero. Vente Ronnie. Pero. Pues yo creo que va a valer la pena. Ver la casa. No. Voy a ver si puedo bajarla un poquito más. Más este. La calidad. Pero ya. Ya le bajé al. No. Ya está muy bajo. Si me da mucho mucho lag. Vamos lento. Lento pero seguro. Lento pero seguro. Yo les voy platicando. Y vamos viendo. Que vale la pena ver esta enorme casa. Acá estoy ahorrando para la nueva. Uf. Miren todo lo que tiene. Todo lo que tiene. O sea. Tiene trabajadores. Tiene. Joyerías. O sea. No puedo creerlo. Esto. Esto es grande. Esto es grande. No sé si yo algún día llegue a. Llegué a. A todo esto. Pero esto es enorme. Qué increíble. Me acuerdo. De tu casa. Pequeña. Y ahora. Mira esto. Mamá mía. Mamá mía. Mamá mía. Guau. Mamá mía. Mamá mía. Qué casa tan grande. Qué casa tan enorme. Vamos a ponerle aquí una. No me parecen. Allá. Acciones. Happy. Guau. Qué casa tan enorme. Pero bueno. Vamos a. A seguir. Eso creo que es como que. Su zona de trabajo. Allá hay más cosas. Por acá. Yo sí me pierdo en esa casa. Yo sí me pierdo. Yo creo que no soy de mansiones tan grandes. O sea. Sí soy de casas. Que me gustan. Se ha sido bonitas. Su elevador. Sí. Su elevador. Nosotros no tenemos elevador. No tenemos elevador. Chicos. No tenemos. Pero algún día lo tendremos. A ver. Ya le di. Ay. Ya le di. A ver si abre. A ver si abre. Que. Que esto es de. De paciencia. Paciente. Tienes mucho lag. Lo voy a poner. Este. Yo sí. Sí tengo lag. Sí tengo lag. Creo que. Soy yo. Sí. Voy al centro. Para que me. Vaya bien. Creo que voy a. Voy al centro. Para que me vaya bien. Porque si no. No vamos a poder. Pero está enorme en su casa. Creo que la podemos ver de altura. Sí. Sí. Me va demasiado. Me va demasiado lag. Que ya se están conectando. Más personas. No. Esto se está laggeando al 100%. Tenemos que. Que apurarnos. Y a ver que dice. Que dice perla. Eh. Ronnie. Se nos perdió. No sé dónde está Ronnie. Se nos perdió Ronnie. No sé cuánto. Les di permiso. Ah. Ahí está Ronnie. ¿Qué le pasó a Ronnie? No me digan que se. Buggeó. A ver. Ronnie. Estas. Creo que se buggeó Ronnie. Creo que se buggeó. Pero sí. Miren. Esta es una. Hiper casa. Hiper. No. Esto es. Oh. Está tremendo. Está tremendo esto. Está tremendo. Voy a decirle a. A Simba. Hola Simba. ¿Cómo estás? En la casa de. Perla. No puedo creerlo. Miren esto. No. 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 O sea. Está muy grande. Muy padre. Está muy padre. O sea. Me gusta. Me encanta. Me encanta. Pero bueno. Ahí la buscó. Ok. A ver. Sí. Si no. A Simba también se le va a ir un lag. Un super lag. Pagando. Es demasiado. 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 A ver. Simba ya ando en mi casa. Viene a comer. O sea. Es demasiado. Es demasiado. Lo que están pidiendo. O sea. Muchos me comentaron. Creo que me comentaron. Que cuando me llega un mensaje. Creo que debo de pagarlo. En ese momento. Y así ya no me llega tan caro. Pero aún así. Uf. Miren. Todavía dejé la luz prendida. La grande. A ver. ¿Qué es la casa grande? A ver. Sí. La casa grande. Pero la casa grande. Da mucho lag. A ver. Unas pastas. Qué bueno que compré. Muchas crucieres. Muchas cosas. En internet. También confío al supermercado. Ven que en el capítulo anterior. Fuimos al supermercado. Uy. Esto se ve riquísimo. Se ve riquísimo. Ahora. Vamos a esperar a Simba. Eso. No ha comenzado la noche. Voy a tomarme un café. Para estar al 100%. Me acabo. Bueno. Pero me acabo mi comida. Pachón. Me tuve que ir de este juego. Siempre me dan lag. No te preocupes. Este. Ronnie. Ya ando en mi casa. De nuevo. De unos cinco pisos. Es demasiado. Cinco pisos. Es muchísimo. Si está grande. Si está grande. Bien. Vamos a tomarnos el café. No te preocupes. A ver. Ya la estoy buscando. Ok. Mi casa. La reconocerás. Porque. Tiene. Estilo. XD. XD. Tiene estilo. ¿Cómo estamos? Me voy a bañar. Me da tiempo para bañarme. Me voy a apagar las luces de acá. Que está todo un regadero. Qué bueno. Que. Ahí está. La encontré. Ok. Uf. Ya que me iba a bañar. Me da tiempo de bañarme. Me da tiempo de bañarme. Ahí está. Vale. Ya salgo. Ya salgo. Ya salgo. Ya salgo. Ya salgo. Ya salgo. Quiero ducharme. Quiero ducharme. Duchate bien. Bien. Para que no estés obviamente tan. Tan tan sucio. Para que no estés tan. Tan puerco. Ahora sí. Vamos a ducharnos. La luz aquí está prendida. Apagada. No sé. Apagada. Ahí está. Voy a dejar la puerta. No la dejo cerrada. También la de mi garage. Mi garage. Vamos a abrir. Abre. Vaya. Vaya. Vamos a abrir la puerta. Ahí. Aquí estoy. Pasa. 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 Bienvenidos. 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 Ahí viene Ronnie. Pase. 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 No pasa nada. Me encantan las visitas. Me gustan las visitas. Me gustan las visitas. Pasa Ronnie. Pasa. Pasa. Wow. ¿Qué opinas? Voy a... A ver. ¿Qué opina Ronnie? ¿Qué opina? ¿Qué opinas? Esta es mi... Pequeña casa. Mi pequeña y sencilla casa. Pero con estilo. Y que la estamos construyendo. Bueno. Ya la terminamos de construir. La verdad. Volví porque antes tenía mucho la... Vale. Siéntanse en casa. Siéntanse en casa. No se preocupe. Pueden hacer... Voy a cocinar otro... Bueno. Voy a hacer otra cosa de comer. Porque necesito estar al 100%. Creo que ya no tengo. A ver. ¿Me alcanza para un salmón? No me alcanza para un salmón. No puedo. Ah. Simba. Le voy a dar el permiso a Simba. Espérenme. Simba. 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 Ahí está. Ahora sí. ¿Me alcanzará para... Taco. Un taco. No puede ser. Voy a mandar a pedir entonces. A ver. Voy a mandar a pedir aquí algo de comer. Al supermercado. Voy a ordenar unos... Siete grosieres. De todas formas. Ya no me duele tanto el dinero. Porque ya nos cobró tanto la luz que... Dices... Ah. Rayos. Voy a hacerme algo de comer. A ver. Un sándwich. Ahora sí. A cocinar. El sándwich acá. Creo que ahí viene Perla. Porque escucho su helicóptero. Y es la única ahorita que tiene un helicóptero. Y tiene mucho dinero. Tiene muchísimo dinero. Y tú te quedas como... Wow. Wow. Demasiado dinero. Wow. Casi estoy. Ya. Bien. Eso. Ahora sí. Voy a decirle a los otros chicos. Chicos. ¿Qué creen? ¿Gustan tomar asiento? Aquí es cuando ya se desenvuelve el rol. Aquí es cuando se desenvuelve el rol. Voy a sentarme yo acá. A ver. Bueno. No, no. Apaga la luz. Apaga la tele. Apaga la tele. Eso es... Ahí está. Ahí los tengo a todos. Los tengo a todos presentes. ¿Sabes que tengo un canal de Roblox? No, no sabía. No, no sabía. Me dices... ¿Cómo se llama? Bueno. Bueno. La noticia... Es que... Tengo... ¿Cómo podremos terminar el rol? A ver. Tengo... Otra propuesta... De... Trabajo. Entonces... Tendré que... Irme. Lejos. A ver. Esa tele. ¿Quién la prendió? O yo la prendí. Creo que yo la prendí. Apáguen la tele. Apáguenla. Estoy hablando y ahí están todos. Estamos todos, ¿eh? Entonces... Tendré que irme... De la ciudad. Bueno. ¿Qué? ¿Qué has a trabajar? Trabajaré... De... ¿De qué trabajaré? ¿De qué trabajaré? De... ¿De qué? ¿De qué sería bueno? ¿De qué sería bueno? Bueno. De... Maestro. Dando clases. Dando clases. Entonces le estoy diciendo la noticia a todos ellos. A Tony. A Ronnie. A Perla. A Simba. Y a... A Danger. Que no sé quién es Danger, pero bueno. Bueno. Ya andamos acá con el helicóptero. Y yo creo que vamos a subirnos. Sigan. Marpechón. Eh... Muchas gracias. Este... Bandita. Hay que subirnos todos al helicóptero como se pueda. Y a ver quiénes aguantan sin caerse. Vamos a ver quiénes aguantan sin caerse. Sale, vale. Vamos a ver quiénes aguantan sin caerse. A ver qué tal se pone esto, ¿eh? Vámonos. Ahí está. Yo ya ando arriba. ¡Ajua! Vamos a ver cuántos aguantan estando aquí. Vámonos. A ver. Esto está muy bueno porque vamos a ver cuántos podemos aguantar sin caernos del helicóptero. Bueno, ya bajaron el helicóptero. Y vamos a ver este... Estamos como unos seis, creo. Seis, seis. Entonces vamos a ver cuántos. Maneja tu bachón. Eh... Ok, ok. A ver, vamos a manejar. Uy, me va a tocar manejar el helicóptero. A ver dónde está. Sale. Vale. Mi primera vez manejando. Ya están. Uf, vamos a ver mi primera vez manejando. Vamos a ver quién se cae, ¿eh? Vámonos. ¡Ay! Me caí, me caí. A ver. Otra vez. A ver. ¿Cómo manejo? ¿Cómo manejo? No puede ser. La estoy regando. Ahora sí. ¡Vámonos! ¿Cómo vuelo? ¿Cómo vuelo? No sé cómo volar. Cuídate, Ronnie. No puedo, no puedo ver. ¿Cómo vuelo? ¿Cómo vuelo? No sé cómo vuelo, chicos. No sé cómo vuelo. ¡Qué oso! Sí, que alguien maneje. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Que alguien maneje porque no puedo. La verdad no puedo. Vamos a sobrevivir, chicos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. A ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa. Uh, eso se va a poner buenazo. A ver quién cae, a ver quién cae. Se va a poner buenazo. Yo ya estoy listo. Vuela. Qué buenazo. No, otra vez. ¿Qué pasó? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Me dejaron! ¡Estoy abajo! No me dejen. Estoy abajo, estoy abajo. Ahí está. Vámonos. Ahora sí, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué pasó, Perla? ¿Qué pasó? Parece que fail, fail volando el helicóptero, creo. O algo está pasando, no sé. Tú saludas y nosotros acompáñanos. Perfecto. Ahora sí. Sonrían a la cámara. Chicos, chicos, a ver quién se cae, a ver quién se cae. Uh, a ver quién se cae, a ver quién se cae. Ay, ay, ay. Uy, casi se cae Ronnie, casi se cae Ronnie, casi se cae Ronnie. Yo también estoy casi cayéndome, casi, casi. Bueno, sí puedo. No, ¿quién se cayó? Cayó Simba, se cayó Simba. Vamos, vamos, seguimos. Ahí está, estamos bien, ya estoy bien. Ya estoy bien, vamos a ver cuántos podemos aguantar. Bueno, Simba ya se fue, creo que Simba ya se fue. Suscríbanse, sí, suscríbanse, bandita. Ya cada día somos más. Y ya estoy acá. Ahora sí, vámonos, vámonos, vámonos. Espera, 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 espera. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, mire, ya me pude sentar. Bueno, creo que ya, ya me pude sentar. Saluda, Pachón. Saludos, bandita. Ahí está. Abajo. Hola, ¿qué tal, bandita? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy bien. Sí. Genial. Genial. Yo estoy muy bien. Genial. Ya saludó, ya saludó este... Simba. ¿Quién viene? Uh, Tony, Tony en su carro. Ponte abajo. A ver, ¿cómo abajo? ¿Cómo abajo? ¿Cómo abajo? ¿Cómo abajo? ¿Cómo abajo? Ah, afuera. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ah, afuera, afuera, afuera. Aquí estoy, aquí estoy. Ahora sí. Ya estoy afuera, chicos. Ya estoy afuera. Saludos, bandita. Voy a saludar, chicos, voy a saludar. ¡Ea! Y cae el helicóptero. Genial. Hola, ¿qué tal, Pachón? ¿Qué haces por acá? Aquí, nada más. Esperando. Viendo el paisaje. Saludos, banda criminal. Genial, denle like. Viendo eso. Genial. Pues bueno, vamos a terminar aquí este capítulo. Saludos. Suscríbanse. Y nos vemos en otro video. Ahí están. Nos vemos en otro video. Ahí estamos todos. Toda la banderola. Toda la banda. A ver. Toda la banderola. Por aquí estamos. Toda la banda. Toda la banda. Ahí estamos. A ver, acomodense, acomodense. Acomodo. Acomodense para la foto. Acomodense para la foto, chicos. No se vayan. No se vayan. Aquí, así, así, así. Así, Perla está volando. Bueno, ahí está. Ahí está, Perla. A ver. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. A la cuenta de tres. Vénganse para acá. Aquí, aquí, que donde estoy. Aquí, donde estoy. A ver, a ver. Uf, va a estar difícil, ¿eh? Va a estar difícil. Ahí está. En tres. A ver. Que salgan todos, que salgan todos, que salgan todos. En... Tres. Dos. Uno. A ver. ¿Qué lado, qué lado? Por acá, por acá. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, a ver, a ver, que salgan, que salgan, que salgan. Ahí está. Ya los tengo. Creo. Más o menos. Ya se metió Simba. Bueno, manita. Por ahí voy a buscar la foto, la que se vea mejor, la que podamos salir mejor. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.